Gerardo, muchas gracias por invitarme a hacerle, a hacer tu sparring. No, no, al contrario. Recuerda que vengo porque, no sé por qué me caes bien, vengo a hacerle de tu sparring. Nada más, ojalá no se te ocurra que le haga yo de tu pendejo. Lo que Carlos quiso decir es que está muy contento de estar aquí con nosotros. Si me permites, yo quiero para que sepa la gente que nos está viendo brevemente por qué estoy aquí. Yo a este hombre no lo traté sino hasta que me interesó buscarlo porque lo veía tirándose a los pies, creo que desde Fox. No, ya te falla la memoria. Hiciste un artículo diciendo que yo era dirigente de Dolores de la Banca, que me había metido a caballo. Dijiste cualquier cantidad de barbaridades, todas inexactas sobre mi persona. Era la afición y yo te fui a ver a la oficina ahí sobre la callecita esta atrás del Monumento a la Revolución. Y te hice una serie de precisiones y así como eres, dijiste claro, hicimos una nota aclaratoria y empezamos a tener una relación. Sí, nada más que te recuerdo que si se trata de mentiras, me la ganas, yo nunca he trabajado en la afición. La afición es un periódico que compró un milenio y que es nuestra sección deportiva. Tienes razón, te escribí de ti que ibas a caballo cuando en realidad ibas... Fue Ramírez Cuellar, fue Ramírez Cuellar el que entró a caballo en el Congreso, eran varias impresiones, ahí nos conocimos. Tienes razón, pasa el tiempo y te aventabas a los pies de Fox, yo creo que para pedirle hueso. No, nunca, nunca. Hacías ainete y medio, sí, rompía o trataba de romper las vallas y entonces... A ver, tiempo, 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 es que otra imprecisión, ya veo que no es mala fe de tu parte. A ver, no, debe ser Alzheimer. Es mala memoria. No, yo me tiré a la salida del Palacio Nacional para que no pudiera salir Cerillo en la época deudores de la banca como tope. Ya, fue... ¿Y todavía debes ser salada o ya la pagaste? No, la pagué puntualmente. ¿Seguro? Te voy a presumir. Pero bueno, me equivoqué de presidente, disculpe, soy mayor que este muchacho. Es una tarjeta de crédito que conste en actas que ya tengo crédito, así es que no estoy en el buro de crédito, por lo tanto he pagado mis demas. Bueno, el caso es que hacía esos ainetes y entonces era militante del Partido de la Revolución Democrática. Eso es cierto. Y, pues Gerardo, no tengo un pacho en decir, yo te admiraba por el ángulo... Son al burro eso, te admiraba por el ángulo. No, no, qué vulgar es ese, ese cuate. Quiere gobernar la ciudad. El caso es que le admiraba a este sujeto. No, en esta ciudad, si no sabes al burgar, estás muerto, eh, o sea, aunque seas jefe del gobierno. No, yo no al burreo, yo no al burreo. El caso es que me llamaba la atención imaginarte a punto de salir de tu casa dispuesto a enfrentarte con no sé qué tipo de fuerza policiaca o quizás hasta militar en todos los ainetes que participaste, muchos de los cuales eran muy grotescos. Y luego me conmovía que te llevaban como borracho, colgadito y para afuera. Y admirándote ese ángulo de interés, de, pues, el día de valor, de enfrentarse a la fuerza pública, cuando te hiciste diputado y gozando de fuero, ya no te admiro ninguno de esos numeritos. Muy bien. Pero es probablemente el legislador más ilustrado que conozco, Gerardo, te felicito. Muchas gracias. De libros no te voy a preguntar, no, la tendrías fácil. Eso es todo. No, pues, por ahí deberíamos empezar. Bueno, ahora yo voy a decir lo que Carlos quiso decir, que está muy contento de estar aquí con nosotros, que, este, he sido un luchador incansable. Incansable, que he confrontado al poder. El luchador el santo, el cavernario galerano. ¡Ay, soy luchador social! ¡Claro! ¡No seas manila! ¡No, no, 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 no! No, no, no. No alburea, pero qué tal suelta a Picardía. ¡Ay, luchador social! Y el malgadero soy yo. A ver, primero, tienes que ser más ecuánime, si no, no va a haber intercambio. Estás actuando como en el asalto a la razón. Metallo. Y es espacio común. Entonces, te digo, lo que, no, bueno, yo he sido, hiciste un artículo o hiciste un comentario, en este sentido que estás planteando, me acuerdo bien, muy elogioso, por cierto, sobre la valentía y la determinación de ir a enfrentar a la policía, al Estado Mayor, a la Policía Federal, a las vallas, a las regas. Y le pedí a Humberto Ríos Navarrete que te acompañara desde la noche anterior al día de... Porque hay gente que no entiende la relación que tenemos, que es una relación de amistad, en realidad, pensando diferente. Él dice que yo soy de ultraderecha y que es de ultraizquierda, porque él ve el mundo al revés, está claro, ¿no? Pero, en realidad, el Milenio fue el primer periódico, yo lo quiero reconocer, que hizo un artículo de fondo sobre mi persona. Varios. Lo invité a mi casa, pero el primerito, este hombre que dices, además, muy buen artículo. Yo, este... Entonces, hemos tenido una relación así, así, tirante, de intercambio, de reconocimiento, y la verdad es que cuando Iquíngari me dijo que invitar a alguien con quien yo estuviera cómodo, que pudiera platicar, que fuera relajado y todo, yo pensé justo en lo contrario. Dijo, voy a invitar a Carlos Marín, habrá contrapunto, habrá intercambio, habrá una cosa más animada. Bueno, el caso es que a mí me da gusto, pero, Gerardo, para efectos prácticos de lo que tiene que ver con esta conversación, supongo que al público le interesará saber, pues, cuando menos que yo pienso que estás absolutamente incapacitado para gobernar la Ciudad de México. Bien, nada más. No, bueno, claro que no. Fíjate, de los aspirantes... Bueno, ayer fue el debate, lo habrás visto. Eso no fue debate. Sí, fue un debate, fue un debate. Lo que pasa es que todo el mundo esperaba, tuvo a la cabeza, que nos matáramos ahí, que hubiera muertos, heridos, que hubiera este... ¿Confrontación? Pues no, porque tenemos visiones en términos generales diferentes, muy parecidas. ¿Qué es lo que nos hace diferentes? Lo que nos hace diferentes es la trayectoria y el compromiso que tenemos. Yo, por ejemplo, tengo una trayectoria que seguiré en la misma línea de llamar a la gente a la participación, a la lucha. Yo estoy convencido que los grandes problemas de la ciudad no se resolverán sin la participación popular. Y creo que en ese sentido, las características de liderazgo que tengo pueden ser, en este momento, en este contexto, las necesarias para encabezar el gobierno de la ciudad. Yo sé que a ustedes les gustan más otros u otras, más a modo, más que han sido financiados millonariamente, por quién sabe quién, y no por su carisma. Que mi peri no es, que mi peri no es. ¿Tú crees de veras que Batres, que está por llegar, está financiado, o que Alejandra Barrales la está financiando en millonetas? Tú lo dijiste, no yo. El asunto, fíjate, a propósito de Alejandra Barrales, fíjate qué notable diferencia encuentro entre tú y ella, pero para llegar, además, desde luego, de la parte de la cuestión de género, porque, eso sí te advierto, yo a orgullo tengo ser heterosexual, pero, al margen del género, yo encuentro una diferencia sustantiva como para que no seas ni nominado candidato, y mucho menos para que ganes el gobierno de la ciudad. ¿Cuál es? Y esto me va a llevar a hacer un comentario sobre tu predecesora en este foro, que es Alejandra Barrales. A ver, ¿cuál es? Dime, ¿qué piensas del Teletón? ¿Qué pienso del Teletón? Justo cuando venía para acá, me habló Pepetón, que es uno de los funcionarios importantes del Teletón, con el que tengo una extraordinaria relación. Él me invitó al Teletón en Nesa, si mal no recuerdo, y cambió mi percepción sobre el tema, porque están haciendo un trabajo. ¿Ah, sí fuiste? Fui, claro que fui. Hicí un recorrido, estuve varias horas en el lugar. De hecho, me invitaron a la inauguración del CRIT en Iztapalapa, y decidí no ir porque iba tu amigo, el que nos surpa la presencia de la República, Felipe del Sagrado Corazón de Jesús Calderón Hinojosa. Entonces, no fui para... Dije, ¿para qué les hago daño a los amigos del Teletón, sabiendo que va a haber una confrontación? Y entonces no fui. Entonces, tengo una excelente relación con él. Me dijo que te iba a hablar, por cierto, no sé si te habló. Me habló. Me habló y no le haces caso. Me preguntó dónde podía ver esta transmisión. Esta charla. Y es a quien le avisé que... Entonces, tengo buena relación con ellos. Yo sigo pensando que hay una parte de grandes, grandes empresas que valen impuestos con el asunto de la filantropía. Pero no en el caso de Teletón. Yo tengo esa impresión. Yo tengo esa impresión. Pero tú sabes que de impresión... Imagínate tú, imagínate gobernando en función a tus impresiones prejuiciosas y generalmente fallidas. No, claro que no. Es que eso es lo que pone en alto riesgo el desarrollo de la capital del país. Te voy a demostrar primero que no. Eres más de percepción que de conocimiento. Soy de mucho conocimiento, de mucha percepción, de mucho compromiso, y te pondré varios ejemplos. Primero, a mí no me platican las necesidades de la gente. Mis abuelos no fueron a la universidad, mis padres tampoco, yo fui el primero que fui a la universidad. Conozco el esfuerzo que hay que hacer. Pero tú sabes que pasabas por fuera, por la banqueta. No, pues te quedó claro hace rato que no quisiste hablar de libros porque soy una gente preparada. Segundo, creo que la educación es muy importante y entonces mi determinación es que los jóvenes tengan acceso a la preparatoria y a la universidad. Todos los que quieran estudiar, que hayan pasado la preparatoria, tener un lugar en la universidad, y los que hayan salido a secundaria, un lugar en la preparatoria. Creo que en los asuntos de salud hay que acercar la salud a la gente, que un médico recorra las zonas y les dé acceso a atención médica a la gente. Vivienda, alimentación, no puede haber una persona con hambre en la Ciudad de México. Y también estoy en la determinación de que se respeten los derechos laborales, que hay empleo y empleo con derechos plenos. Y quizás por ahí debía haber empezado que seamos ya un Estado de la República, porque la derecha, el PRI y el PAN, nos castiga por ser de izquierda en la ciudad. Somos el único lugar que no somos entidad de la República. Noten cómo le va a sangrar la boca. Que no tenemos gobernador. Cuando dice derecha, él sabe que delata su ideología. Que no tenemos constitución política, que sería la más avanzada. ¿Estás de acuerdo en que sería la más avanzada del país? No, desde luego no estoy de acuerdo. No, no estoy de acuerdo. ¿O sea, tú estás de acuerdo en que no tengamos derechos plenos en el Distrito Federal? Contigo por principio, por si acaso, por supuesto, yo debo procurar estar en desacuerdo. Ah, bueno. Pero, si me permites, quiero aclarar por qué mencioné Alejandra Barrales. Porque yo... Pero ya te están llegando el tema. No, déjame decirte. A ver. Porque me llamó la atención que ella promovió como dirigente de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que los becarios que tenemos ahí de asambleístas, amamantados por el presupuesto, ella propuso que donaran un día de su dieta. De su dieta. Al Teletón. Y... Para el Teletón. No pasó. Pues sí. No pasó. Pues sí. Y recordaba que tú tenías el prejuicio este del Teletón, pero qué bueno que aclaras. Yo tengo una visión crítica. Con lo cual, déjame felicitar. Te agradezco. Tengo una visión crítica, pero fui y vi la tarea que realizan, que es extraordinaria. Extraordinaria. Ahora, esa tarea la debería hacer el Estado mexicano. La tragedia es que no la haga, que ese tipo de servicios no las dé el Estado mexicano, porque no amamantas a los chamacos, a los muchachos con las becas en la preparatoria. No, no. Yo hablaba de que el erario amamanta a los asambleístas y a los congresistas. Por ejemplo, a ti. Sí, y a los periodistas que luego... No, yo no vivo de dinero público. Tú sí, tú de hecho, Gerardo, debiste haber empezado por confesar que estos zapatos mejores que los míos... No, hombre. Que ese atuendo, yo contribuí para que tenga casa, vestido y sustento. Y de Gerardo yo no tengo más que agresiones. Te voy a recomendar una primera lectura. Roberto Sabiano. Vente conmigo. Son albur, pero así se llama. No tengo la menor idea de quién es Roberto Sabiano. Lo cual no te ennoblece. A mí me vale sorbete. Roberto Sabiano es un extraordinario periodista italiano que hizo un libro extraordinario también que se llama Gomorra, que te explica el funcionamiento del narco en Italia. Ah, permíteme. Tengo un libro de Gomorra. No me acordaba del autor. No lo he leído. Ya estás como Peña Nieto, mano. Escucha, escúchalo. No te acuerdas de los autores. Tengo libros que probablemente competirían con el juglar. Sí, claro. No todos los he podido leer. No, y un día que vayas a mi casa te vas a quedar de a seis. Está muy bien. Ahora, la mayoría de los que vean los vas a desconocer. Pero espera, espera. Porque tú me quieres apantallar con autores. No, no te quiero apantallar. Euclides da cuna. No vas a tener la menor idea de quién hablo. No, también te platico de él. Pero espérate. Lo que te quiero decir es que Sabiano acaba de sacar un libro que se llama Vente Conmigo de un programa de televisión que hizo en Italia. Y tiene un artículo excepcional que se llama La Máquina de Fango. Y que es esto que tú estás planteando. Y que muchos plantean en los medios masivos de comunicación de nosotros los mantenemos. Todos son iguales. Todos son corruptos. No sirven. Son lo mismo. Y eso es totalmente incorrecto. Yo digo que yo contribuyo a que tú tomas, tengas casa y te vistas. No, tú no contribuyes. Sí, y te pago tu celular. Sí, cómo no. Y tu vehículo. No, tú no contribuyes a que un médico, el seguro social, gane su salario. Si su ingreso es público, es insustancial. Él trabaja para eso. Tú no contribuyes a que un profesor de una primaria gane su salario. ¿Y tú crees que tú trabajas como legislador? Escúchame. Tú no contribuyes a que un profesor de una primaria gane su salario. Él gana con su trabajo su salario. Y habemos legisladores con nuestro trabajo permanente ganamos nuestro ingreso. Habrá los que no. En tu caso no he visto un solo acto tuyo. En la Cámara de Diputados que dijera yo, ah, qué bien, desquitó la paga. No, bueno, claro. Excepto cuando defendiste la dignidad de tu asistente, la señora Marta. Qué bien frente a este panista miserable que la había ofendido. Ese es el único día en que desquitaste el dinero que yo aporto para que comas. Habría otra manera, habría otra manera, no, no aportas nada, habría otra manera, a mi ingreso nada, que yo hablara muy bien de Calderón. Si yo hablara bien de Calderón sería casi tu héroe. Esos son los temas que nos distancian. Los poderosos, el servicio aquí. Piensa en la insidiosa manera como tiene de desviar la información. No, no desvía nada. Se supone, o la conversación, se supone que tú aspiras a gobernar la Ciudad de México y yo te puedo demostrar que no tienes la menor idea de lo que es lo que le llamaban el arte de gobierno. A ver, hablemos de alguno de esos temas. Mira, tú eres de quienes alcahuetea, por ejemplo, a grupos para delincuenciales. No, hombre, qué barbaridad están siendo como cual. Sí, 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 se te ha visto, yo creo que todos los compañeros conocen videos donde estás en acciones, sí, 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 permíteme, permíteme, si me dejaras hablar, nos faltan 15 minutos. Es que has hablado todo el tiempo, pero a ver, ¿cuál es el grupo para delincuencial? Acciones en las que tú participas que implican ilegalidades, no te las permitiría el gobierno, no sé, de Andrés Manuel o de Marcelo Ebrard. Por ejemplo, por ejemplo, cuando te presentas como legislador y con falsedades, calumnias y dices mentiras, pues yo digo, esto lo que hace es alentar conductas delictivas que pueden llegar inclusive a casos de linchamiento. Es el caso, por ejemplo, de cómo te volcán. Vas a defender a García Luna, yo creo. No, a quién vas a defender. Ah, mira, a García Luna le dijiste asesino y me parece que tendrías que repensarlo, pero allá tú. Se lo he dicho tres años seguidos. No, yo diría de un caso más lamentable que debiera avergonzarte. Es el caso de ABC, claro. Mira, qué interesante. 49 niños quemados vivos y tú defiendes al funcionario responsable de estar haciendo negocio con esas guarderías. Esa es la parte en que yo digo, Gerardo calumnia con la misma alegría con que el señor Moisés Zacal le dice a un pobre recepcionista, pinche gato o pinche indio. No, no le dijo eso. Te he visto mentir. Le dijiste a Felipe Calderón borracho. Bueno, no tendrías manera de demostrarlo y peor. Ve la inauguración de los panamericanos, pero espera ahora. Consta, permíteme, consta. No, permíteme tú ahora. Consta, el autor de esa calumnia lo tiene publicado en publicaciones que tú consultas todos los días para tener esa conducta, pues, para delincuencial que has apapachado. Ahora ya voy a hablar, Carlos. Mira, primero, es muy poco serio que tú hables de conductas para delincuenciales, sin decir ni un elemento. No, no, espera. No, no, espera. Déjame decirte, la calumnia es delincuente. La calumnia, la calumnia. A ver, espera. El daño moral. ¿Por qué crees que tengo, por ejemplo, demandado a Lorenzo Meyer? Por calumniador, por calumniador. No has dejado hablar, Carlos Marín. No dejas hablar nunca. Es que no consideras. No estás en el asalto a la razón. No, pero toma en cuenta la asfalto. Tienes razón. Tienes razón. Deja que hable uno. Y además vengo de tu invitado. No, pero además deja que hable uno. Es como cuando yo te invito a mi oficina y me regañas allá. Primera. No hay ninguna conducta para delincuenciar. Sí, ¿cómo no? Bueno, escucha. Propalar mentiras. Escucha. Manchar el honor de las personas es materia de litigio. Te repito que por eso tengo denunciado a un calumniador, que es Lorenzo Meyer. Eres muy ignorante porque no existe el delito de calumnia en el Distrito Federal. Se llama daño oral. Bueno, entonces hablaste de calumnia. Mi problema frente a ti es que sé demasiado. Seguramente. No sé si sepas, pero quizás. Mira, una primera. Bueno, desconoces el epitafio de mi tumba que ya está mandado a hacer. Un primer problema es que escuches. No puedes entablar un diálogo si no escuchas. Sí. Nada más te digo que eres calumniador. No has dejado de hablar y no has dejado de interrumpir y no has dejado de provocar en todo el tiempo. ¿Para eso me invitaste? No, yo tenía que hablar también. No se trataba de que tú hablaras solamente. Para el tiempo que falta te quedan cinco minutos. Exactamente. Y con eso nos vamos. Y espero que pueda hablar en esos cinco minutos. Primero, es falso que haya protección a ningún grupo, ni delincuencial, ni paradelincuencial. No has dado un solo dato. Es falso que no haya un comportamiento serio, permanente, consecuente, de argumento, de principios, de entrega. ¿Retiras tu apoyo a Martín Esparza y a lo que queda del ESME? De ninguna manera. ¿Ha o no cometido delitos el grupo de Martín Esparza madreando a otros trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad? No solo no retiro la conducta. Si eso no es una conducta o para delincuencial o delincuencial que tú apapachas, tú estás perdido. Primero, no eres Ministerio Público, ni eres juez. No. Hay trabajadores en la cárcel, hay trabajadores en la cárcel que están viviendo un proceso. Hay 44 mil trabajadores despedidos del sindicato mexicano electricista sin un juicio siquiera. 44 mil parejo. Es 44 mil deben volver a su empleo. Tú puedes compartirlo o no. No, tú le llamas a los trabajos del gobierno, a esas, que tú sabes que están súper inflados. Y los de Mexicana también eran ineficientes. Esa no era una empresa del gobierno. Y los de Mexicana también debían irse a la calle. ¿Tú le darías en tu gobierno trabajo a todos los desempleados? Yo le daría, por supuesto, oportunidad de trabajo a todos. ¿Qué experiencia administrativa has tenido? ¿Qué experiencia administrativa has tenido? Si ya te callas, podré hablar. Es necesario que lo hagas. A ver, primero, vuelvo a insistir. Por supuesto que hay que crear una empresa que le distribuya y bastezca electricidad a la ciudad, porque CFE ha sido un desastre. Y detrás están las paraestatales y hay 44 mil trabajadores en la calle y lo que necesita es empleo. Y se necesita, por supuesto, generar empleo con inversión pública. ¿Y tú crees que los gobiernos están para crear empleo? Otra vez. ¿En serio lo crees? Es un derecho constitucional el trabajo. Permíteme. Sí, es un derecho, la salud, tener casa. Son aspiraciones. Y los gobiernos. Pero aquí sí, macheteate un poquito. No, a ver, a ver, señor. Cuando menos al joven Marx. A ver, señor. Y mérdate los gobiernos creando artificialmente empleos. No, artificialmente no. Invierten y su inversión concita, la inversión privada. No, el gobierno no debe ser empresario. A ver, los gobiernos hacen obra pública y esa obra pública genera. No, contratan a particulares para que la hagan. Pero, por supuesto, oye, si aquí vamos a tener una vía de paga porque la están haciendo los empresarios porque no hay dinero en el gobierno de la ciudad para construir una carretera interior. Es decir, el gobierno no es patrón en el sentido de crear empresas. El gobierno no tendría por qué estar fabricando bicicletas o condones. ¿Y quién está diciendo que el gobierno construya bicicletas y condones? Dices que vas a crear una empresa para 40 mil trabajadores de Luz y Fuerza. ¿Y para construir condones y bicicletas? No. Eso lo proponía Lozano, tu defendido. No. Lo que nosotros estamos planteando es crear una empresa que distribuya la energía eléctrica en la ciudad. O sea, quien quería que hicieran otras cosas era Lozano. Entonces, lo que se trata es de que haya empleo bien pagado, que haya educación para todos. ¿Quién nos da esa luz? Bueno, que conste en la absoluta voluntad de que pudiera haber un intercambio. ¿Por qué quieres crear una empresa si aquí hay focos encendidos? ¿Qué empresa nos la da? No les preguntas cuánto le llega el recibo de luz y cuánto le llegaba antes. No les preguntas cuántas veces se les corta la luz. No les preguntas cuántas transnacionales hay detrás. Tú sabes que llegaban trabajadores de la Comisión, de la Compañía de Luz y decían de a cómo no. Este es el ejemplo de un hombre de izquierda y yo soy el de derecha. Yo, por fortuna. Este es el que defiende a los trabajadores y yo soy el que estoy. Yo sí leí de Hegel al Che Guevara. Y este hombre se macheteó solamente, me imagino, pues quizás a Bertrand Ross. Pues Che Guevara escribió poco, por cierto. Era más un práctico que un teórico. Sí. Yo creo que te hubiera servido leerte los tres tomos del Capital de Carlos Mar. No, no. Que no hubiera sido muy bueno. ¿Sabes quién los tengo? No aguanteo ni la cuerda. Es mucho mejor que leas la Sagrada Familia. Y de Gramsci te puedo decir hasta que desayunas. La Sagrada Familia es de Marx. De Engels, claro. Y de Engels, de los dos. ¿No sabes lo que es el trabajo de los predecesores del marxismo? He leído un poco de marxismo. ¿No tienes la menor idea de lo que...? De cada... Si te digo Herbert Marcuse, te vas a quedar así como Peña Nieto. Todos los leí. En la UAM de cada cuatro materias, cinco eran de marxismo. Es una formación muy sólida de izquierda la que yo tengo. O sea, ¿no salen de ahí personas para alguna actividad productiva? Tan productivo es que ahí estamos. Todas las ocurrencias del pensamiento marxista se veían. ¿Pero qué experiencia administrativa tienes? Bueno, mira. Tenemos experiencia administrativa al frente del PRD, que no es una experiencia menor. No, me dejo. Es una experiencia importante. Y no, me vas a contar los grandes cuentos de hace seis años. No, pero te lo voy a plantear muy fácil. Te recuerdo con tu diablito y una caja prácticamente vacía diciendo una reverenda pendejada que era... Te voy a fraude, fraude. ¿Te recuerdo? Lee el libro de Luis Carlos Ugalde, Así lo viví. Reconoce que ganó Andrés Manuel. Te lo recomiendo ampliamente y si no encuentras la página yo te la ubico. Sabes que no. Pero mira, lo que yo te quiero plantear... Lo que yo te plantearía es... Como la de que Calderón es borracho, sabe que no. A ver, lo que valdría la pena plantear... Y sabe que yo sé que está publicado el texto de quien inventó eso a sabiendas de que no lo era. Bueno, esta entrevista a Carlos Marín... Como decirle asesino a García Luna... Esta entrevista a Carlos Marín, precandidato a jefe de gobierno de la ciudad, espero que sea de utilidad para la gente. Y espero además que puedan hacerse una idea de por qué él sí debe gobernar la ciudad. Él sabe cómo tolerar a los trabajadores. De ninguna manera. Sabe cómo pasar por encima de los derechos de la gente. Sabe cómo hacer que los negocios estén por encima de la actividad del Estado y de los gobiernos. Y sabe muy bien cómo defender a los poderosos. Ese sería un excelente candidato a jefe de gobierno mejor que la Guala para el Partido Acción Nacional. ¿De dónde sacas eso? Me voy a callar para que termines tú el programa, porque yo soy tu invitado. Tú en mis terrenos no me dejas hablar. Aquí yo le he hecho no solo de tu sparring, creo que sí le estoy haciendo de tu pendejo, ya me estoy poniendo de malas. Y si tú quieres terminando esto con mucho gusto, para debatir quién es de derecha entre los dos, lo resolvemos achingadoso en la banqueta. Me parece muy mal, porque primero eres un hombre mayor y yo no debería abusar de las personas de la tercera edad. La verdad es que sería excesivo de mi parte. Entonces, yo quiero decir que como Andrés Manuel... Pues respeta a tus mayores, no me estés... Exacto. Como Andrés Manuel decía, que a ti te gusta mucho, Andrés Manuel, para gobernar se necesitan dos cosas, ser honesto y querer a la gente. ¡No, no! Esa es una de las grandes tonterías que se han dicho. Permíteme. Oiga, ¿y usted por qué quiere gobernar? ¿Porque soy honesto? No, no, no. No te claves en eso. Gerardo también tiene el problema del iluminismo. Él cree en milagros. Él es un profundo creyente. Yo, no, yo no soy ateo porque no crea. Yo sé y puedo demostrar la inexistencia de Dios. Pero este hombre cree en milagros, cree en redentores. Ve a Andrés Manuel, pobre Andrés Manuel, como si fuera el niño de Atocha, el que va a resolver todo, el que ahora nos pregona el amor como quizás lo haría Jorge Negrete hablando con María Félix. Ten cuidado con ese pensamiento mágico porque eso ha asolvado mucho al país. Fíjate, el niño de Atocha... La milagrería, el pensar que una persona nos va a salvar de los males. El niño de Atocha ni santo es. O sea, no tiene nada que ver. Es un... O sea, es una de las creencias ahí en Zacatecas. Sé de todo. Soy ateo también. Y del niño Fidencia, ¿sabes? Y del niño Opa en Xochimilco. Conozco las tradiciones del pueblo mexicano. Pero no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con esas cosas. Nada que ver. O sea, Andrés Manuel está planteando una transformación del país y desde la ciudad nosotros impulsaremos esa transformación de fondo. O sea, tomen en cuenta la constitución, porque hablan de proyectos del país. No, claro. ¿Sabes cuál es el proyecto del país? A ver, esto es elemental. Elemental para la construcción de una nación. ¿Tú sabes cuál es el proyecto del país único que existe o no? El proyecto del país único que existe. A ver, ilústranos. ¿Constitución política de los Estados Unidos mexicanos? No, si se quiere otro, tiene que haber un congreso constituyente. Te voy a demostrar cómo hasta en eso estás equivocado. No me hagas así porque parece que me estás regañando. Hasta en eso estás equivocado. Fíjate. Viola en la constitución todo el tiempo. Pemex, la constitución dice que el petróleo solo debe manejarlo Pemex. Hasta el narco lo tiene ya. Lee el libro de Analilia Pérez del Cártel Negro. La Comisión Federal de Electricidad y las transnacionales de la energía. No existe un libro de una Analilia Pérez. Cártel Negro. No existe. No existe. No existe. Analilia Pérez no existe. Acaba de decir una más de sus mentiras. Analilia Pérez. Analilia Pérez. Necesitamos que nuestra riqueza sea palanca de desarrollo en beneficio de la gente. De lo que estamos cansados es de la impunidad, de la corrupción, de la manipulación. ¿Pero qué tiene que ver eso con el gobierno de la ciudad? ¿Cómo que qué tiene que ver? ¿Qué vas a hacer, por ejemplo, con Arco General? ¿Qué vas a hacer con las banquetas de la Ciudad de México? Con las banquetas. Sí. Donde tus amigos de agrupaciones expriistas, que ahora son de agrupaciones de eso que le llaman izquierda, ocupan inclusive el lugar donde pasan las personas con discapacidad en su carrito para vender falluca o piratería. ¿Qué vas a hacer con esas banquetas? Ah, yo pensé que estabas planteando de la obra pública sobre las banquetas. Esa obra pública, ¿qué vas a hacer con las banquetas? Yo creo que lo que tendríamos que hacer es... Con los baches. Tendríamos que entregar las banquetas. ¿Qué vas a hacer con los niños de la calle? Yo creo que hay que entregar la iniciativa privada, ¿no? Porque ellos son los que generan empleo y ellos son los que desolveran el problema. Ah, bueno, miren. ¿No? O sea, eso es lo que tú estás planteando. No, yo pregunto, ¿qué vas a hacer con eso? Pues yo te estoy dando una respuesta para que celebres algo de lo que digo. No, yo no vine aquí a celebrar. Sí, ¿cómo no? Yo celebré la noche vieja. Eso es. Celebro los cumpleaños de mis hijos. Mira, lo que se necesita es empleo bien. Celebro. Lo que se necesita es empleo bien pagado. No la batalla de pueblas y el nacimiento de mi hija. Empleo bien pagado con respecto a los derechos de la gente. Educación para todos, salud para todos, vivienda, alimentación. Esos son los ejes fundamentales. Gerardo. Que son los mínimos que un ciudadano debería tener y no los tiene. Veo que... Y eso tenemos que hacerlo con la participación de la gente. Va a participar, por supuesto, de la iniciativa privada en lo que toca participar. Pero el gobierno debe ser un factor fundamental, impulsor de este tipo de derechos mínimos que la gente debe tener. ¿Y piensas realmente que puedes resolver esos problemas? No, resolver no. Es decir, se van a acabar los pobres y los problemas de la ciudad. Primero no dije que se iban a acabar los pobres. Lo que dije es que la gente tenga empleo bien pagado, acceso a educación, acceso a salud, acceso a alimentación y acceso a vivienda. ¿Vas a contratar, vas a engrosar la burocracia al gobierno de la ciudad? ¿Entonces cómo le vas a dar empleo? Te pongo muchos ejemplos. Rescatamos el centro histórico y ahí la inversión privada. Se pone a hacer cafecitos, hoteles boutique, servicios, recorridos, una serie de cosas. Y ahí puedes generar cualquier cantidad de empleos. Es uno de las zonas... Sí, pero eso ya está. Y eso, gracias, permíteme, eso gracias en buena medida a los millonados que han invertido ahí particularmente el Grupo Carlos. Te voy a invitar a un recorrido a la zona que es patrimonio histórico de la humanidad y está todavía abandonada, con muchas bodegas, con muchas vecindades, con plazas en el interior. Te estoy poniendo un solo ejemplo. ¿Y qué vas a hacer? ¿Cómo vas a ser atractivo, por ejemplo, esos como páramos de tabique? ¿Qué gris de Iztapalapa, donde la estética parece estar reñida con la posibilidad de personas que tuvieron para los cimientos la varilla, la televisión, el coche, y dejaron eso como un paisaje de grisedad sin mayor chiste? ¿Cómo lo vas a hacer atractivo? No, no es un asunto de hacer atractivo Iztapalapa. Es un asunto de generar, primero, resolver el problema del agua, que es un problema serio en Iztapalapa, Gustavo Madero y en algunas otras zonas de la ciudad. Ahí sí te sugiero, nací en Puebla, cómpras en la Tehuacán y tendrán agua de Tehuacán. Lo voy a hacer mi consejero para el asunto de los problemas de la solución del agua. O sea, 12 o 13 años de gobierno de izquierda, ¿te parece bien que en 12 o 13 años los gobiernos del ingeniero Cárdenas, de Andrés Manuel y de Marcelo Ebrard, sigan permitiendo después de 12 o más años que llegue agua verde a Iztapalapa? Ya vamos acabando el tiempo y este hombre no me ha dejado de hablar en todo el tiempo. Es que no me gusta que me conté el cuento. Lo cual acredita... Ay, nosotros sí. Ay, ay. Es muy sencillo. Me quito una pestaña y te pincho. Es muy sencillo. Llueve, nos inundamos y dicen que no tenemos agua. Hay que usar el agua de lluvia. Tienes razón. El agua es un recurso renovable. Y hay que captar el agua de lluvia. Tienes razón. Es una gran obra que se puede hacer, se genera empleo, va a participar también en la iniciativa privada, vamos a resolver un problema fundamental. Estos gobiernos de izquierda no han podido impedir que llegue el agua verde a Iztapalapa, lo cual me parece, lo entendería de los gobiernos corruptos del PRIAMTO y que tal y tal, pero en 12, 13 años, y tú en 6 vas a resolver el problema, solo que compres agua de Tehuacán o Puebla. En 6 lo vamos a hacer. Gerardo, creo que la audiencia ya vio que este diálogo no tuvo mayor sentido. Que hacerle yo de tu sparring, descargaste tu adrenalina, yo te tengo un afecto especial y si se me pasó la mano, al primero que le pido disculpas es al diputado Gerardo Fernández Noroña, pero me dijiste por teléfono, no quiero echarme un rollo como si estuviera en una plaza pública, quiero tener una especie de confrontación. Pues qué bueno que fue verbal. La idea era tener una conversación, hoy escuchamos el monólogo de Carlos Marín, cuando sea candidato a jefe de gobierno lo volveré a invitar y ya hablaré yo un poco más, ¿no? Podré hablar un poco de las propuestas, de los planteamientos, de lo que más de fondo. No tienes experiencia administrativa, eso me preocupa. Yo de todos modos... Voy a hablar con personas de administración de milenios que te asesoren. Carlos Marín habla de experiencia, como si por ejemplo él hubiera nacido sabiendo cómo encabezar milenio. Cuando llegó a la elección de milenio no había sido director y ahí adquirió la experiencia con una trayectoria que traía. No, pero sí lo había sido. Por eso, por eso. Yo sé manero que por cierto tú sigues leyendo, qué bárbaro. Muchas gracias a ustedes. Entonces, esto de la falta de experiencia administrativa es absolutamente relativo, porque hay mucha gente que ha llegado sin aparente experiencia, pero con mucho compromiso, con conocimiento, con talento, con dedicación a hacer bien las cosas. Yo llegué a la Cámara sin ninguna experiencia legislativa y hoy propios y extraños reconocen una tarea destacada realizada en la Cámara de Diputados. A tal grado que hasta hay quien me dice que va de senador, pero no. Yo quiero ser jefe de gobierno, espero ser jefe de gobierno y vas a ser el primer sorprendido para bien, porque vamos con la participación de la gente a enfrentar los grandes problemas de la ciudad y avanzar muchísimo en mejorar las condiciones de vida de la gente. De verdad te agradezco. Gerardo Fernández Noroña. A pesar de que no me dejaste hablar, te agradezco. Yo te agradezco mucho que hayas puesto punto final de esta conversación. Sí te mantengo el aprecio y espero que en lo personal tengas la mejor fortuna. Te agradezco. Tiemblo de imaginar que gobiernes la ciudad en que yo vivo. Al contrario, vas a estar encantado y feliz de que así sea. Ojalá, porque no me quedará de otro. Y el jugular les agradece a los dos que hayan participado en esta charla, sin lugar a dudas muy interesante. No, no, no. Diferente. Muchas gracias. Muchas gracias.